Bueno, muy bien, así que usted tiene Arrocha y Cerro Largo Y acá este fila se la jugó por Cerro Largo Y la segunda B la dejó ahí Colón, 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 está bien, está bien No lo había escuchado No se me enoje, no se me enoje No, no, había hecho varios, pero si quiere que me lo juegue por uno digo Colón Colón Juventud ya faltando 5 fechas y le gana la próxima Villa Teresa, rival directo Creo que ya está Para mí la segunda B la final es Colón y Bellavista Y ahí no me la juego por ninguna Ahí finales son finales Pero para mí la final, la liguilla para mí la gana Colón Para mí Buena esa Y la tiene que ganar Colón Sí, 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 gana el clausura Si gana el clausura, lo más seguro que gane la tabla anual Claro Pero está, después finales son finales Bellavista tiene buen cuadro Un equipo joven con verbia atrás que es el veterano que ordena Y de locales Por más que el otro día empato, hoy es inexpugnable No pierde nunca Hay equipos que sin duda que ya se liquidaron en el anual, ¿no? En la primera fecha, ¿no? Sí, ya está Por ejemplo, Uruguay Montevideo que cayó de visitante Habían algunos que ya llegaron liquidados, ¿no? Porque la verdad que... Para mí el anual hay tres nomás, ¿eh? Sí, sí, Rocha, Villavista, Colón Huracán tampoco, ¿eh? Claro Huracán tampoco, no tiene chance para mí Hasta que el otro día tenía que haber ganado, no ganó y quedó hasta siete puntos Huracán está a nueve A nueve, ¿no? Ya está, ya fue Estamos hablando de tres partidos cuando quedan seis por jugarse Ya está Sí, sí, sí Ya está La anual está entre... de la segunda vez Está entre Colón, Rocha y Villavista No sale de ahí 39, 39, 38 Muy bien Bueno, le voy a comentar a la audiencia Lo que va a haber en RTV el próximo viernes a las 22 horas O en el ascenso.com en nuestro canal O la repetición el sábado a las 9 de la mañana Tiene varias opciones Tiene de todo De todo Con Tuti, ¿eh? Segundo bloque El técnico de rentistas Alejandro Capucho Con el ayudante Humberto Melo Capucho es, atención Técnico Preparador físico Y hoy me enteré que es abogado y escribano Ah, bien Sí, yo me enteré también porque cuando lo llamé estaba ocupado justamente con eso Y me dice de algo que da no se la vida Complicado comunicarse con él, ¿no? Me parece un tipo bastante preparado No tanto La verdad que sí Me dijo que Scouting Conoce todas las divisiones formativas del fútbol uruguayo Estuvo en Peñarol Que lo llevó a Uchaín Dos veces en Wander Sí, sí Estuvo en Phoenix Este, en un campeonato donde estuvo cerca de pelear el campeonato Me parece un tipo muy interesante para seguir la carrera Va a ser interesante Para seguirlo Verlo si llega a mantenerse en el club la próxima temporada Sí, yo creo que apuntó Yo creo que apuntó bien Yo creo que el retista apunta bien Porque es una persona muy estudiosa Ya ahora el tema A ver, uno puede decir en un club Y bueno, capaz que el problema era el técnico Cuando pasan tres técnicos Y el equipo sigue mal El problema son los jugadores Ya está No le busquen más Más vuelta al tema Porque no puede ser que tres técnicos No le hayan agarrado el tema al equipo No lo digo en este caso particular Digo en general Cuando pasa tres técnicos Y sigue siendo un problema Que el equipo no levanta Porque es un problema de jugadores Viene antes ya Si también podemos anotar dos más por lo menos Exacto Yo creo que es una persona para seguir la carrera Bueno, ese es el segundo bloque Tercer bloque 24 minutos con Ernesto del presidente de Cerro Largo Hablamos de todo De Cerro Largo De lo que hoy está pasando En la Asociación Uruguaya de Fútbol De Tenfield Hablamos de todo De todo A calzón quitado Él sabe la posición nuestra Somos totalmente independientes Podemos decir Lo que nos parece Y siempre hemos tenido Una muy buena relación con Ernesto Y bueno Él con su posición crítica Sobre lo que hoy está ocurriendo En el fútbol uruguayo Nosotros con una posición Donde vemos que hay cosas Que se han hecho bien Y otras cosas que se han hecho mal Por algo esta intervención Se llega Porque hay cosas que están mal hechas Habló sobre Lo que sería un nuevo proyecto De Tenfield En el área De la televisación De los partidos Donde aumentaría Considerablemente Los recursos Tanto para los equipos De la B Como de primera división Pero con una extensión De contrato Lo cual Hay que ver Si los clubes Lo llevan O no lo llevan Y después Muy crítico Con todo lo que está pasando Con el tema de la intervención En cuanto al tema De Cerro Largo Hay Hay Una Una clara Yo creo que Una clara División Podemos decir De alguna manera Con el intendente Cerro Largo Se notó claramente Y hay una información Que nosotros Ya la manejábamos La semana pasada En cuanto A que hay un club De Cerro Largo Que quiere ingresar Al fútbol De la Asociación Uruguaya De fútbol Que en un ratito Lo vamos a estar hablando Ayer Tomó esta información Ovasión Del diario El País Este Después Vamos a estar hablando De ese tema Y en el cuarto bloque Martín Pereira Estuvo con Julio González Presidente de la C Y Marcelo Garate El entrenador De la selección De la C Este En un bloque Que Bueno Hablamos Habló Martín Justamente sobre Toda la realidad De la segunda Segunda B O la C Como quieran llamarle Con un campeonato Que es apasionante Y con una selección Que se ha conformado Y está bueno Y lo hemos dicho No me pude caer Por asuntos Personales Me tuve que ir Y bueno Quedó Martín Así que Para mí va a ser Una sorpresa También después El último bloque Pero un programa Imperdible Programa que seguramente Va a tener Este Mucha repercusión Mucha tela para cortar Y ahora sí En cuanto al tema De Lo que estábamos Hablando Respecto a un club Hay un club Que juega en la segunda División Del fútbol De Cerro Largo Que tiene la intención De ingresar En la segunda Profesional Acá Se habla De este club Que estaría Patrocinado Atención Por Fernando Cabenay El exjugador De River Argentino Estaría Sibori También Que jugó Creo que jugó En la Juventus Y está Paolo Montero También En el proyecto Estamos hablando De Viene con buena base Viene con Con nombres Importantes Y que seguramente Viene con Un proyecto Detrás de Juventus De Italia Ahora Hay un tema Que no es menor Primero Para ingresar Al fútbol De la Asociación Uruguaya De fútbol No se puede ingresar Directamente A la segunda Profesional No se puede Entrar a la B Sin pasar por la C Lo primero Es eso Es decir El primer error Que hay acá En todo esto Es que no se ingresa Por la B Se ingresa por la C Solamente que haya Un cambio ahora Reglamentario Y se permite ingresar Algunos equipos Por el régimen profesional Otros no Hasta este momento Lo único es ingresar Por la segunda B nacional Es decir por la C Tampoco sería justo Para los equipos Que están en la B En la C Totalmente Que vienen peleando Hace años Para tratar de llegar Al régimen profesional Eso es lo primero Lo segundo La AUF No está tomando A ningún equipo Primario Por decir De alguna manera Es decir Equipos que no Tengan antecedentes En el fútbol De la AUF No está tomando A ningún club Para ingresar Siquiera a la C Ponemos un ejemplo Muy claro El año pasado El club Queguay Quiso ingresar A la Este A la A la C Y no le fue Permitido ¿Qué pasó? Se nos dijo De un principio Que el club Era Pasaba a ser Canayan Queguay En una fusión Eso hasta el día de hoy No ha ocurrido Hoy el que está jugando Es el Canadian Soccer Club Con jugadores De Queguay Serán jugadores De Queguay Serán jugadores De la Cumana No sé Serán jugadores De donde sea Pero no son No son No es el club Queguay Es decir Hoy ante la AUF El club que existe Es Canadian Soccer Club Ya está Y los jugadores Pueden venir Donde quieran Pueden venir Del grupo de Pereira No sé De donde quieran Pero no es Queguay Como club Entonces Entonces también Ahí Hay otro problema Que tiene Juventus En cuanto a que Si se mantiene Lo que se ha mantenido Hasta el año pasado De no hacer ingresos A nuevas instituciones No puede ingresar A la Asociación Uruguaya De fútbol Clarito el tema De Juventus Porque hay mucho Hay mucha gente Que está Ya hablando Del tema Sin tener La información Necesaria La información Legal Hoy de la AUF Que este club No puede ingresar Después hay temas Políticos Si cambian esto Si cambian aquello Es un tema aparte Pero hoy Ese club No puede estar ingresando Imagino que recursos El equipo tiene ¿No? Si Porque estamos hablando De cerro largo O sea Hay que venir acá En caso de entrar Tenés que tener Un buen recurso Ahora yo digo una cosa Vos tenés Un equipo Que es de todo El departamento De todo El departamento Porque el El proyecto Cerro Largo Fútbol Club El proyecto Tacuarembó Fútbol Club Y el proyecto Rocha Fútbol Club Abarca todo El departamento Abarca todos Los equipos De la liga Es decir Cuando vos vendés Un jugador Transferís a un jugador El equipo De origen Se lleva un dinero Ejemplo Ahora que estoy viendo Una camiseta naranja Vamos a poner que Club Conventos De Melo Que tiene la camiseta Naranja Que está ahí A media cuadra De Luilla Tenga un jugador Que va a cerro largo Fútbol Club Cerro largo Lo transfiere Un porcentaje De esa transferencia Va De Colonia O cuando estuvo Deportivo De Colonia Representaban A una parte De una ciudad Ejemplo Atenas de San Carlos Un equipo fundado Los más viejos Del interior Lo mismo Deportivo Maldonado Pero que representan Aparte De una ciudad No representan Todo el departamento Como si es el proyecto Cerro Largo Tacuarembó Y Rocha Por eso digo Hasta dónde Hasta dónde Le sirve esto A los equipos De Cerro Largo Pero bueno Ese es otro tema Lo primero para decir Es que no puede ingresar Como está hoy armado Con el tema Soy Uruguaya de fútbol No puede ingresar Clarito Fecha De la Segunda división Profesional A ver Despacito La fecha Número 22 Comenzará el sábado 22 de septiembre A las 15 En el Parque Artigas Jugará el Juventus Volvemos 15 Con Villa Teresa Volvemos 15 Volvemos 15 Otro tema Hablamos ayer Con Ernesto De él Televisado de la tarde Tema Televisación Estamos todos De acuerdo Que los partidos De la mañana Ya fueron Cuando digo Ya fueron Quiero decir Ya está Muchachos Se acabó No lo ve nadie No lo ve nadie No va nadie No va nadie Es el mejor partido De la fecha Y es un castigo Para los clubes Que vienen Es decir Vamos a poner un caso Juventud Villa Teresa Este partido En la tarde Lleva 600 personas Por abajo 600 personas En la mañana Van 150 Es decir Estamos hablando 400 entradas Que se pierde Juventud De las piedras Uno dirá 400 Si 400 entradas Es mucho Hoy En el fútbol Uruguayo Es mucho Es muchísima plata En este fútbol De alpargatas Es mucha plata Entonces No se puede seguir Castigando a los clubes Acá hay que buscar Una solución Intermedia Como se buscó El otro día Para Cerro Largo Y Juventud De las piedras Que era el mejor partido Todo lo que uno quiera Hay que televisar Un partido En la tarde De la segunda división Profesional No importa Si es sábado Si es domingo No importa Pero hay que televisarlo De tarde Cuando realmente La gente Pueda ir Le interese Y la gente Lo pueda ver Por televisión Que se haga Un negocio redondito Y no un negocio Para dos o tres Y un negocio Deficitario todavía Porque televisar Un partido Si ya Deficitario De tarde Claro Pero aparte Se castiga A los equipos Acá estamos hablando Juventud Villatter Es el mejor partido De la fecha Sin duda Juega el segundo Contra el cuarto No le busquemos Más vuelta A esto Para mí esta es La mejor fecha Del campeonato Y yo no sé Si es la mejor Para mí la anterior Fue la mejor Para mí Y jugó el primero Y el segundo Sí Jugó el primero Y el segundo Ya está Si vos te perdiste El primero Y el segundo Está Bajar a Cortina Primero y segundo Para mí Esa es la mejor fecha No sin duda Y jugó Miramar Con Villapanero Que venía luego Peleando el descenso No lo digo porque Acá también Casi todos los partidos Menos uno No Todos tienen importancia Pero a partir de ahora Todos tienen importancia Sí A partir de ahora Bueno la transmisión Va a ser Albion y Miramar Albion y Miramar Misiones En el estadio José Nasace A las 15.30 Sí Luego otro encuentro Que va a ir a 15.30 En el Julio Varela Será Sudamérica Con Rentistas Ese es el partido Con menos importancia Claro Que menos se pelean Los dos han quedado Muy relegados En la pelea Sudamérica Tiene todavía Una Hay una chance Sí Pero no depende De lo mismo Claro Este es el partido Menos atractivo Y en otra época Sería el más atractivo Porque son tus equipos históricos Sí Pero bueno Esta realidad Esta realidad Hace que este sea El partido menos atractivo Estamos hablando Anteriormente Dos posibles candidatos Al ascenso Sí Claro En los previos Sí Uno ve los planteles Y dice Estos dos estaban Para pelear Seguimos En el Maracaná 15-30 Jugarán Cerrito Conta Cuarembó En el Palermo Luego jugará Cerrito Conta Cuarembó Exacto Se le va la última A los dos Tacuarembó Está lejos No Y tiene que sumar para el año Que viene Por los cruces Que hay también Tiene que sumar para el año Que viene Si La Cuarembó no termina Bien el campeonato En cuanto a cantidad De puntos Tiene que sumar para el año Que viene Si no sube Tiene que terminar Un buen colchoncito Y eso que no empezó Tan mal El campeonato Pero la segunda rueda Sino bastante floja Claro La segunda rueda Fue floja Bueno seguimos Central Español Cerro Largo Partidazo El de Palermo Era este encuentro Partidazo Central con Cerro Largo Y si Central también se le va a la última Central se le va a la última Y Cerro Largo es el líder Partidazo Bueno seguimos El último partido del sábado Será Deportivo Maldonado Plaza Colomio Otro buen partido Este partido Era en el Julio Cesar Abadín A las 15.30 Condicional Si Está como condicional Pero en este momento Está fijado Tercero contra el quinto Que pasó en el campus No No te saldría Buah Muy bien Deportivo con Plaza Buen partido Y si Es un gran encuentro Justamente El tercero Si Deportivo gana Lo pasa Plaza Si Queda con 35 puntos Plaza tiene 34 Buah Esta es la de Deportivo En el medio Villa Teresa Con 33 Esta es la de Deportivo Si 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 Tiene que subir Tiene que ganar esta Ya está Si gana Plaza Bueno lo mismo que Villa Teresa Si quiere subir Tiene que ganar la juventud Si gana Plaza Pone chapa candidato Claro Si gana este partido Si ganan Plaza y Juventud Salva un cochón Si No Y queda Villa Teresa todavía Ojo Pero Juega contra Villa Teresa Ah claro Perdón Si Deportivo Villa Teresa Se quieren subir Tienen que ganar estos partidos Si 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 Bueno eso es el sábado Domingo Y el domingo nos queda En el Otulio Varela Villa Española con Oriental Otro partidazo Partidazo Se le va la última Oriental Si Oriental no gana Yo ya Yo ya dije Yo ya dije para mi Está descendido Oriental Hace varias fechas Que lo vengo diciendo Si ahora Pero A nivel matemático Tiene chance todavía Matemáticamente Tiene chance No depende No depende No depende No depende de sí mismo No depende de sí mismo Pero matemáticamente Tiene chance Y tiene dentro de eso Negativo Que es venir Allá abajo del todo Que tiene que jugar Esta fecha con Villa Española Y la otra con Albion Juega con dos rivales directos Esta tiene que ganar No tiene otra El empate Lo manda la C directo Por más que no lo manda Matemáticamente Lo manda prácticamente Ya En los hechos En los hechos Lo está mandando Así que Oriental Este tiene que ganar Villa Española Es otra vez se la juega Y Villa Española se la juega Si gana Ya es Por lo menos Es un respiro bastante grande Yo creo que está el empate Le decía a Villa Española En este partido Porque deja A A Oriental afuera Además tenés el otro cruce De Miramar y Alvion Claro Deja Oriental afuera Y después ver que pasa Con Miramar y Alvion Cuando llegaba a jugar Con resultados vistos Claro Alvion es otro Que si gana Como que Se sale un poco De esa zona Creo que tiene Alvion De que si gana No sube mucho Es increíble de Alvion Hace cuatro fechas Atrás estaba cuarto Empezando de arriba Cuarto Si 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 Hoy está Tercero empezando abajo Tercero 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 empezando de abajo 1-0-95 Y si pierde con Miramar Queda en zona de descenso Si pierde con Miramar Independientemente El resultado de Villa Española Ya está en zona de descenso Lo que tiene Alvion Que te gana un partido Y sube No claro Alvion a pesar de Verdad con Miramar Depende de si mismo Porque si gana a todos Va a quedar encima De Miramar y de los españoles Si si Exactamente Bueno Corte publicitario Exacto Vamos al corte Ramón Y a la vuelta ya venimos Con las entrevistas Tenemos la fijación De la segunda B nacional También Se juega sábado y domingo No? Si Sábado y domingo Muy bien Corte y volvemos No quiero nada